Quisiera un país donde todo estuviera ya resuelto Donde pudiera trabajar sin conceder nada a cambio Donde pudiera hablar sin temor al que escucha detrás Atento a la denuncia Donde pudiera amar y tener hijos que vean el sol Donde los hijos de mis hijos vean el sol Donde pueda levantarme por las mañanas sin el peso de los rifles Donde pueda saber que mis amigos están en resguardo a toda hora Donde pueda cantar en coro canciones infantiles Levantar la tierra Levantar la casa Levantar al hombre definitivamente Pero aquí todo esto está por hacerse Todo esto y lo que viene antes Incendiar los montes Preparar los hombres Hacer esta guerra Larga y justa Poema de Mary Senanes Nacida en Caracas En 1942 Poeta licenciada en letras Doctora en ciencias sociales Y profesora titular de la Universidad Central de Venezuela Coordinadora de la Cátedra Pío Tamayo Ha publicado los libros Palabra 1 Tiempo de guerra Tierra de expedientes Walt Whitman Poeta en los tiempos que vendrán León Felipe Poeta de pólvora y barreno Etcétera De fondo Música de Eduard Grieg De Pierre Jind Suite número 1 Música de Eduard Grieg